Hoy me voy a infiltrar como un noob con dragón en Bloodsfruit Pues si gente, así como lo escuchan nos vamos a estar vistiendo con todo el outfit de un noob Y nos vamos a meter al CA1 y tratar de que la gente crea de que somos unos noobs pero que tenemos la dragón Pues gente, hace un tiempo sacamos un video en donde nos infiltramos como un noob pero con la lopardo Y hubieron reacciones bastante graciosas Y ahora con la dragón que se viene un rework siento que esto va a quedar más que épico Así que no olviden dejar un like y suscribirse y muchos de ustedes a los miembros del canal, muchos de ustedes a todos Bueno, como en todos los videos que nos infiltramos como noob, primero hay que vestirnos, obviamente Y el polémico outfit de siempre, el Bacon Hater Pero como sabrán, esto no es suficiente Así que entienda, rezamos porque nos salga la raza Human Y... Vamos gente, ando con suerte últimamente, en el anterior episodio también nos salió la primera Nos vamos a equipar cosas que un noob utilizaría Como la capa negra, el tirachinas y el sable Gente, si ustedes encuentran esto en un CA1 y no tienen haki de visión B2 ¿Qué pensarían? Que obviamente este tipo apenas está iniciando, está haciendo sus primeras misiones para convertirse en un pro en Bloodthreat Pero toca obviamente el elemento final, que es la dragón Y con esto gente, ya estamos listos para unirnos al CA1 Y obviamente gente, nos ponemos en marinos para que esto sea más cribble porque tenemos menos bounty Gente, nos vamos a selva con la portal y rápido nos equipamos la fruta de dragón Pero gente, quiero matar rápido unos NPCs para poder utilizar la habilidad de medidor de furia Que como vemos está subiendo... Ah, sube sola creo gente, ok, ok Eso está mucho mejor Así que gente, vamos a subir por aquí Vamos a estar como que con estos chavales Y de la nada, cuando menos se lo esperen, vamos a sacar la dragón Y gente, ya casi ya no me falta nada Cuando de frente pueda, aprovechando que hay bastante gente en el centro Nos activamos la transformación Ay, pero... ¿Qué te pasa a ti chaval? Que me están atacando ¡Toma! ¡Toma chaval a casa! ¿Por qué me atacas? Y luego nos desactivamos la transformación Gente, este es nivel máximo, creo que este me puede descubrir, eh Este tipo me da bastante miedo, el kiwi Pero tú, ¿quién te crees para andar atacando chaval a casa? ¿Alguien quiere flame? Yo estoy comenzando y nos vamos a comer la fruta en su cara Yo estoy comenzando A ver si es que se la cree este chaval, eh Porque luego creo que tiene Haki División B2 Pero eres un dragón Esa que tengo es buena Me la regaló un amigo Apenas estoy comenzando a jugar Así que no sé, a ver si es que se la cree este chaval Ay gente, ojalá y no me descubra, eh A ver que me la preste, gente Quiero que me la dé para que la comamos Gente, nos comemos la flame en su cara A ver qué dice, a ver qué dice ¿Qué cosa? Le vamos a preguntar ¿Por qué te la comiste? Porque soy nuevo y quiero probar frutas ¿Es mala la flame? Le vamos a preguntar ¿Es mala la flame? Ay, este tipo está alucinando Este tipo se como que ¿Por qué, bro? Si tenías la dragón ¿Por qué te comes una fuego en mi cara encima? Gente, este tipo está como que alucinando, eh Y de la nada dura me voy a sacar una kilo Y me la voy a comer También tengo esta Nos la vamos a comer También, a ver qué dice No, la kilo La kilo es buena Pero hace daño en área Está cool, le vamos a decir Pero empuja mucho Y no es logia ¿Qué es logia? Estamos haciendo como que alucinar a este tipo Gente, me sorprende que este tipo Ya tiene la mamuta hasta preparado No, gente No dijo legoblots Gente, será Ah, bueno Es que ni siquiera me cambié el nombre Ni siquiera me molesté Ok, gente Ya me dio premi Ya me dio Ya me dio peñita ese tipo Eh Le vamos a decir De que en realidad Si tengo la dragón Bueno, a Lupi Por robarle su plane Yo creo que Le vamos a regalar Un por dos de experiencia ¿No? A Andrea Le vamos a regalar Un por dos de experiencia 99 robots Ahí te di Una sorpresa Lupi Bueno, gente Ya estamos aquí En un nuevo servidor Así que vamos a venir por aquí Nos ponemos la dragón Obviamente Subimos 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 Y hay que esperar A que se nos cargue esto Le vamos a decir Hola a estos tipos A ver qué dicen Y ahora nos transformamos Gente, así de la nada Y ahora, gente Me voy a poner una Me voy a comer una kilo En su cara A ver qué dicen estos chavales Eh De nada Me como una kilo Así Así Sin decirles nada Sin avisarlos nada Me como una kilo A ver qué dicen A ver qué dicen Le vamos a decir De que soy nuevo Y de que mi amigo Me regaló esa fruta Me dice que es humilde El parecer habla español El tipo, eh Le estamos diciendo Dice que la fruta es mala Le vamos a decir De que tengo esta otra fruta Que mi amigo también Me regaló Les dicen que esta es Mi última fruta Y que no la puedo soltar Gente, la verdad Es que yo creo Que este servidor Me voy a salir Porque no estoy notando Tanta emoción Y reacción de la gente Gente, ¿en qué me metí Otra vez? No entiendo nada Gente, servidor Donde hablan español Espero que no me reconozcan Para la próxima Me debería cambiar el nombre O bueno Mínimo que no me reconozcan A la primera Y gente Venimos por aquí Y gente Solo está este tipo De por aquí What the fuck No, gente Solo está este tipo Pero igual nos vamos a transformar A ver qué dice Si se sorprende O qué pasa Luego nos quitamos La transformación Y en su misma cara Sin decirle nada Sin previo aviso Nos comemos una Falcón O bueno Una arena Una arena está bien Y nos la comemos Así como si nada Bueno, gente Tampoco hay mucha reacción En este servidor No les voy a mentir Gente Ya llevo rato Ni un hermano Servidores Y es que Verá que no hay nadie En junglo No hablan mi idioma Una de las dos Gente Solo veo a una persona Que es nivel 172 Y ya necesitas Energía de tanto Formear, creo Así que venimos Por aquí Habrá que teneros la arena Gente Nos equipamos la dragón Y cuando menos Se lo esperen Nos activamos la transformación Gente Y nos transformamos Yo creo que el tipo Está feca Puede que esto Este siendo un fail Me dice que por favor Frutalizer Que soy nuevo Y le voy a sacar Una kilo Y nos la vamos a comer En su cara Este tipo siento Que va a alucinar Va a flipar en colores Kilo Así me quieres atacar Luz Pues bro No sabes de lo que te espera Toma Y bueno gente Como ese tibio Me dio tornura Y por aguantarme tanto Mis groserías Le vamos a regalar Un por dos De una hora Hoy día me desperté humilde Y porque está feliz Con su nueva fruta Así que siento que se lo merece Viva Messi Encima apoya al Messi Al capo Guacho Así que le regalamos Un por dos de XP Y ahí ya se lo dimos ¿Por qué no? ¿Por qué no regalarle Un por dos de XP A un noob? ¿No? Que sea el mejor día De toda su vida Gente miren Pusimos al tipo feliz Ya está Me puso sentimental Después de enojarlo Por comerme una kilo Y desperdiciar una dragón Bueno gente Aquí vemos De que si hay bastantes personas Así que rápido Me equipo la ¡Ah! Ese tipo es un agresivo Pero ¿Ese tipo qué le pasa? Pero Bro Tú quieres probar Mi kilo bro Mi kilo ¿Qué? ¿Ese chaval quiere probar Mi kilo? ¿Qué? Pero Toma tú esto Tipo A ver ¿Se imaginan que lo mate Con la kilo god? Toma esto Y por si es que no te quedó claro Lego con kilo matando a gente Así que Toma Casa Ah no No lo matamos Ahora sí A tu casa bro A tu casa Y bueno gente Yo no quiero ser un servidor Con tanta gente agresiva Así que yo creo que es el momento De ir al último servidor ¿Eh? Bueno gente Ya estamos aquí en un nuevo servidor Y yo creo que es momento De no sé Presumirle a nuestra dragón Que me voy a equipar En estos momentos a alguien Espero que no me reconozcan Porque este es un server español Pero ¿Por qué este tío Me está tratando de matar bro? Rápido Rápido No Puede ser gente Pero Y este tipo Es un agresivo Y Se quedó la guiado Gente GG A tu casa bro ¿Por qué atacaste a un chaval Noobcito Que tiene la kilo? Pero ¿Quién te crees que eres? ¿Un abusador o qué bro? Pero bueno Ahora sí es lo que venimos Hay que esperar a que se nos los quiten El combate Para ir a Equiparnos la dragón Bueno ahora sí gente Que se nos ponga la transformación Aunque bueno Vamos a irle a preguntar A ver gente Quiero preguntarle al tipo A ver si es que me ayuda Es que me ayuda Le vamos a dar una recompensa Le vamos a decir Hola bro ¿Sabes dónde queda coliseo? Le vamos a preguntar Hola bro ¿Sabes dónde queda coliseo? A ver que nos dice este chaval Que le estamos pidiendo ayuda Ay no El hacky me puede delatar Pero Nivel 911 ¿Pero qué hacen? ¿Y por qué tiene un spa? No hablo con noob ¿Qué? ¿Por qué? Si soy nuevo bro ¿Cómo que no hablas con noob bro? ¿Cómo que no hablas con noob? ¿Tú quieres probar mi dragón bro? ¿Tú quieres probar mi dragón o qué bro? Toma Toma Bro ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste eso bro? ¿Cómo que un noob? Literalmente soy dos veces con más nivel que tú bro ¿Cómo que un noob? ¿Por qué lo censuraron? A ver que nos dice ahora ¿Cómo tenés esa fruta? Le vamos a decir como que Me podrías dar una Pero este tipo es un interesado Sí bro Sí bro Te voy Te doy una Ya vamos a decir Sí bro Te doy una Pero sabes que te voy a dar una buena kilo bro Esa es la que te voy a dar De regalo esta Interesado Yo no soy interesado Yo no soy interesado Este chaval Pero si literalmente Solo quería por mis frutas Sabía que tenía una dragón Y me quería matar Pero Tú es que me caes mal Tipo Es que tú que me caes mal Tipo eh Te pasaste Te pasaste Interesado Bro Dice como ¿Qué? Está sorprendido este chaval ¿Eh? Y se suicidó Del asusto Gente Yo creo que hasta aquí Vamos a ver el video de hoy Y vimos de que hay gente buena Como gente interesada Y como gente que se sorprende Que es lo más normal Así que bueno gente Yo soy Lego Y bye